En primer lugar, agradecer a todos y cada uno de los participantes en este evento, que no he calificado yo ni califico yo, sino que lo han hecho diferentes panelistas del orden local, regional, nacional e internacional como histórico. Agradecer a estos panelistas, a los profesores, académicos, magistrados, miembros de las altas cortes, a los alcaldes, a los congresistas, diputados, en general, a todos los asistentes y muy especialmente, por supuesto, a los gobernadores y gobernadoras que han tenido el liderazgo de motivar e impulsar esta gran discusión nacional sobre descentralización, autonomía territorial y federalismo. Y terminar con el reconocimiento a la Federación Nacional de Departamentos, al director ejecutivo, al presidente, el director ejecutivo del doctor Didier, el presidente, el gobernador Roberto y a todo el equipo por el excelente trabajo en conjunto con todos los demás miembros de la gobernación de Antioquia, el doctor Zambrano, el doctor Jorge Octavio y en general todos los que han estado comprometidos con la organización. Y quiero también destacar en forma muy importante la presencia de los medios de comunicación, los medios de comunicación del orden local nuevamente, del orden regional y del orden nacional. Y al destacar esa presencia, hacer un llamado para que los medios sigan acompañando esta discusión. Por supuesto, es absolutamente trascendental que los medios, entre ellos agradecer a muchos de los moderadores que fueron precisamente representantes de medios de gran trascendencia en el país para que, repito, sigan acompañando toda esta discusión en las diferentes etapas a nivel nacional. En segundo lugar, celebrar el muy alto nivel que, repito también, no solo fue reconocido por los moderadores en varias ocasiones, sino por los asistentes de la discusión que aquí se ha dado en esta conmemoración y destacar también la bienvenida clara, la bienvenida con entusiasmo que el país entero le ha dado a esta discusión. Eso se ha podido percibir aquí, en este recinto, pero se ha podido percibir hoy claramente y el día de ayer a través de la destacada difusión que en los medios y en las redes sociales se le ha dado a esta convención. Sin ningún lugar a dudas, el país ha recogido, ha aceptado esta propuesta y seguramente eso se seguirá mostrando en los posteriores eventos. En tercer lugar, reconocer también con entusiasmo igualmente que la gran mayoría, prácticamente todos los panelistas, expresaron su convicción de que avanzar en el fortalecimiento de los entes territoriales es necesario, es oportuno y es tremendamente positivo para el país, sea a través de profundizar la descentralización y la autonomía territorial o avanzando hacia el federalismo. En cuarto lugar, destacamos que se ha reconocido a esta convención de Río Negro 2020-2023 como el ejercicio de reflexión más serio, más profundo, más ambicioso alrededor de la descentralización, la autonomía territorial y el federalismo desde la misma Constitución de 1991. En quinto lugar, se ha reconocido la importancia de que esta discusión y diálogo nacional sobre descentralización, autonomía territorial y federalismo no debe quedarse en palabras y tampoco en una conmemoración de los 160 años de la Constitución, sino que debe servir para generar hechos reales en el fortalecimiento de la descentralización, la autonomía territorial y por ello es bueno confirmar que el diálogo nacional que los gobernadores hemos promovido continuará en los próximos meses, en este mes de mayo, en el próximo mes de junio y en julio, con eventos que seguirán desarrollándose a lo largo y ancho del territorio nacional. La próxima semana, el próximo lunes precisamente, se desarrollará en el esternado, en el Rosario, ya se hizo la del esternado, un seminario y un foro que será continuación y que adicionalmente será el primero de muchos que esperamos se hagan en distintas ciudades del país, promovidos por la Federación, promovidos por la Academia, promovidos por los gobernadores y por muchos otros actores que ya han manifestado el interés de unirse a este diálogo nacional. Para volver aquí, seguramente el mes de julio, a Río Negro, en el marco precisamente de este proceso de diálogo nacional y de discusión nacional, para, en esa misma llamada que han hecho los distintos panelistas y los participantes de esta convención, para que se conviertan hechos reales, para, repito, volver a Río Negro a traer las conclusiones, y esas conclusiones a modo de proposiciones y esas proposiciones a modo de proyectos de reforma concretos en el campo legal y o constitucional. Es decir, la decisión de los gobernadores de la Federación, pero, además, el estímulo de esta convención es que lleguemos a propuestas concretas en el orden de reformas legales y o reformas constitucionales. Se reconoció también en el conjunto de las discusiones un proceso de recentralización posterior a la Constitución de 1991, que, además de incumplir el espíritu y el mandato de la Constitución, invitó a esta Constitución a que se desarrolle realmente ese mandato y ese espíritu en el ámbito de mayor descentralización y de cumplimiento de el mandato de autonomía territorial. Por último, desde la Federación y desde los gobernadores, seguiremos impulsando con fuerza la propuesta de una Colombia federal, una Colombia unida, convencidos de que un modelo federal y o de verdadera autonomía territorial será una contribución fundamental a la solución de los más grandes retos de Colombia, la equidad, el desarrollo, la seguridad y la paz, entre otros. Y, para finalizar, reconocemos y reivindicamos a Colombia como un país de regiones que construye su unidad desde la riqueza de la diversidad de sus regiones. Gracias a todos y cada uno de los presentes y de los participantes.